Pero tu sueña en el paraíso Si no lo sabías Está en tu piso No te preocupes Sigue tu ritmo A donde vayas Será lo mismo No hay paraísos Esos son sueños Si no hay fortuna Nunca eres dueño Pero tu sueña en el paraíso Si no lo sabías Está en tu piso Ese rinconcito que te cobija Donde encuentras paz Donde está tu vida Es un sueño en el paraíso Si no lo sabías Está en tu piso Está en tu piso Está en tu piso Está en tu piso No te preocupes Sigue tu ritmo A donde vayas A donde vayas Será lo mismo No hay paraísos Esos son sueños Si no hay fortuna Si no hay fortuna Nunca eres dueño Ese rinconcito que te cobija Donde encuentras paz Donde encuentras paz Donde está tu vida Es el paraíso Es el paraíso Y no busques más Si no lo sabías Está en tu piso